muy buenas a todos como están soy matías y les doy la bienvenida a mi canal con un nuevo viaje del euro track simulator 2 en el mapa argentina en el seibo map y bueno estamos aquí como siempre en compañía del loco hola loco cómo va preparado para este viaje que tenemos bueno estamos desde donde lo dejamos en el viaje anterior habiendo llegado a la ciudad de posadas y hoy bueno vamos a continuar hasta el extremo del mapa hasta Iguazú a ver qué nos encontramos por allá como siempre muchas gracias a todos los que me ven acompañando estos viajes y en los vídeos del canal en general así que arranquemos a ver para dónde tenemos que ir porque... ok tengo que doblar a la derecha luego para allá no es un viaje largo pero bueno quería quería ver qué había por esos lados estamos bueno en una continuidad con el mismo camión hemos llegado a la ciudad el viaje anterior he ido a descansar y bueno y a buscar un nuevo viajecito que me llevara hasta allí así que seguimos con el Ibeco Highway estamos llevando llevando en este caso artículos electrónicos para Iguazú y vamos a ver cómo está desarrollada esa zona del mapa destino turístico por excelencia y aquí argentina las cataratas del Iguazú todos los extranjeros que vienen por aquí que van a visitarlas quedan maravillados impresionados por la imponencia las cataratas así que vamos a ver si encontramos algo alguna referencia no en el mapa no sé la verdad no sé con qué me voy a encontrar por allí porque no he ido nunca en este mapa para esa zona si he ido bueno he hecho un viajecito en el otro mapa de argentina en el alge map por esa zona pero en este nunca así que vamos a ver loco bien nos encontramos por ahí y bueno cómo andan todos también seguimos con estos viajes siempre recorriendo zonas del mapa que no hayamos visto este interesante mapa de argentina que todavía le faltan zonas por agregar unas cuantas pero la verdad es que está muy bien hecho y siempre se va actualizando de hecho bueno generalmente las actualizaciones del mapa suelen venir cuando hay una actualización del juego aprovechan y lo parchean para que funcione la nueva versión pero también le van agregando alguna nueva ciudad siempre van agregando nuevas ciudades un viaje que nos quedan cuatro horas así que no es un viaje largo que nos quedan cuatro horas así que no es un viaje largo y vamos a ver qué hay por allí bueno no sé cuántos viajes más nos quedarán de esta tanda de viajes me quedará mostrar un poquito alguna cosa que no hayamos visto y después probablemente vamos a una pausa los viajes a la espera de que de que se vaya actualizando que vayan saliendo nuevas zonas y podamos ir a recorrer muchas zonas bueno estuve estos días viendo un poco las noticias cómo está pegando el verano las temperaturas extremas del hemisferio norte y bueno en europa que están sufriendo mucho el calor la verdad es que es una locura yo me acuerdo cuando iba a la escuela primaria hace unos cuantos años ya este principio de la década del 90 que nos hacían estudiar el tema de la capa de ozono y demás y los este las consecuencias que podía traer bueno eso no la el deterioro de la capa de ozono estamos en san ignacio y bueno lo veíamos en ese momento como algo que sí que podía traer muchos problemas en un futuro no tan cercano sin embargo parece que todo se ha acelerado no estamos año tras año se van batiendo récords y no positivos precisamente año tras año hay récords de máxima temperatura o sequías o tormentas o sea cada año la verdad es que no sea hasta no sabemos que nos depara cada año no así que nosotros por aquí en el hemisferio del sur en argentina bueno estamos transitando el invierno un invierno digamos normal por el momento un invierno normal con algunos periodos un poco más fríos otros un poco más cálidos inusualmente cálidos para invierno pero digo relativamente normal pero no sé que nos va a deparar este verano que no sea tan grave que se sabe ya que va a pasar pero algo hay que hacer porque se puede año tras año la cosa va se va complicando cada vez más si se habla mucho del medio ambiente hay muchas convenciones y hay reuniones a veces de presidentes y demás pero no no parece haber nada concreto así que qué sé yo vamos a ver mientras tanto toca pasar las estaciones lo mejor que se pueda Jardín América mirá Jardín América a ver qué freno tanto ese ahí se dobla va llevando tronquitos aquí no lo podría amenazar así que vamos a respirar la estrella de tránsito pero como les digo digo este no sé o sea año tras año se se supera el récord no digo temperatura máxima en tanto tiempo lluvias máximas se no sé cuántos años récord de temperaturas máximas temperaturas máximas en no sé cuántos años y así estamos ¿no? las transitamos por estas zonas tan con tanta naturaleza bueno no hay mucho margen aquí para para poder rebasar o darle mucha velocidad al asunto así que vamos disfrutando un poquito me doy cuenta que a veces miro demasiado para abajo no sé por qué claro digo queda muy bien así mantener más o menos la la visión del personaje así que se vea mejor cuarto récord y loco tranquilito viaje por ahí siempre está bueno también no sé que nos vamos a encontrar por allí por Iguazú pero siempre es interesante también explorar los extremos de los mapas siempre a veces me encuentran cosas interesantes detalles interesantes en los extremos de los mapas a ver si este sigue y nosotros seguimos por acá venga que tenemos ahí bueno de zona urbana y bueno para el próximo viajecito ya bueno iremos por otro lado del mapa que no hayamos visto y cambiaremos de camión bueno vale a ver si se pone más interesante por aquí más selvático un poco más selvático todo quedan quedan dos horitas doce dice ahí la roda tonta loco tiene sueño me parece es tempranista arrancamos tempranista el viaje a ver a ver a ver a ver si llegamos a ver algo de cataratas o algo a lo lejos o sea no sé no estoy seguro la verdad no creo que sea algo fácil de representar en un mapa pero bueno lo que sí vamos a llegar del extremo del mapa a la ciudad más al norte que podemos por esta zona del mapa llegar eso sí y comentar sobre el canal que siempre comento algo sobre el canal Montecarlo hemos paseado por el mundo no? hemos andado por Puerto Rico, Montecarlo ahora bueno tengo unos cuantos juegos ahí preparados para ir trayendo a modo de presentación también alguna serie de Civilization también algunas ideas digamos para nuevas series de Civilization y tengo ganas de ver si me pongo algún nuevo juego de bueno nuevo para mí de estrategia no? a ver si aprendo a jugar un poquito algún juego de estrategia como para traer también algo de estrategia nuevo ya digo no nuevo juego sino nuevo juego para mí no sé si algo de Paradox la verdad que bueno no sé tipo Crusader King o Hearts of Iron no sé algo o que no sea Paradox pero algún juego de estrategia o vuelvo a jugar una partida no sé de de Human King Un Mankind voy a ver voy a ver pero estaría bueno probar e incorporar algo de estrategia nuevo de una estrategia clásica compleja lo que pasa que son juegos que para llegar mínimamente a no digo dominarlos en profundidad pero pero para llegar a entenderlos aunque sea para hacer algo una partida decente bueno ahí quieren aprender muchas cosas creo que quieren aprender unas cuantas cosas mucho tiempo y a veces no es tan sencillo a ver estamos a a la primera pero se va poniendo interesante se va poniendo interesante la cosa así que voy a ver si realmente tal vez pueda no sé probar alguno de estos juegos algún juego así de estrategia nuevo dentro del canal jugarlo un poquito por mi cuenta y después traerlo en directo y tratar de aprender un poquito a jugar en directo el dorado ahora llegamos al dorado pero no sé esa es una idea que tengo me quedo así bueno el tiempo que me llevaría a aprender a jugar un poquito a ese tipo de juegos o a alguno de esos juegos de estrategia más profunda ya y en esta estrategia porque tampoco es tanto el tiempo concesionario venga que tengo disponible hace unos hace un montón ya prácticamente cuando empecé el canal había subido lo que pasa es que hace años que no lo abro algo del europa universal 4 que en ese momento ya estamos hablando ya de hace 9 años los había jugado bastante bien y esa serie que hice estuvo bastante bien aunque no llamó tanto la atención comparado con el resto de las series que subía en ese momento y por eso no repetí y partía del europa universal 4 lo que pasa es que hace años que no lo abro y prácticamente sería no digo volver voy a empezar de cero pero casi es una opción también para probar alguna estrategia dentro del canal nuevo pero hace tantos años que no lo juego que no sé además si en su momento no llama la atención tanto no sé ahora no sé si vamos a ver algo de cataratas o no pero estamos recorriendo zonas de mapa bastante interesantes bastante buenas bastante bien representadas no estamos yendo muy rápido tampoco hay caminos demasiado amplios como para poder ir demasiado rápido pero no estamos bien quedan de alguna hora pero también más allá de eso que les comentaba tengo unos cuantos juegos para presentarlos en un único video unos cuantos la verdad o para poder jugar un rato en directo un poquito más de de tranqui de chill más relajados esos juegos así o de simulación o de o de construcción gestión pero un poco más tranqui así que tengo para entretenerme tengo cositas para entretenerme has descubierto Wanda hay cositas para ir trayendo hay cositas para ir trayendo eh mira loco me pasa voy a decir algo de Gualte Iguazú y frontera con Brasil ya estamos más o menos también cerca de la zona fronteriza bueno qué hace señor qué hace te parece no no pasa por acá no llega a leer fue este Iguazú que les decía o no no cómo También tenía ganas de volver a darle una oportunidad al Old World, que una vez lo había traído, después, al final de la serie que borré porque me daba algunos problemas de que la partida se había puesto muy lenta, avance muy lento, pero ha tenido bastantes sus days y cosas nuevas. Y podría ser interesante volver a probarlo, con un planteamiento diferente, buscando un mapa un poquito más... más liviano, con más islas o agua, con más agua. Bueno, va a probar un poquito el juego, pero desde un enfoque un poco más de chill, más tranquilo. Es una buena opción. Ya estamos en Puerto Iguazú. A ver... Primero vamos a entregar la carga y después vamos a ver un poquito en el mapa, a ver hasta dónde, cuál es el extremo que nos dejaría llegar y si vemos algo interesante por allí. Vamos, cierra. ¿Qué onda? Quiero doblar, no sé qué quieras hacer. Sí, quiero doblar. Vamos, cierra. Ya estamos ahí, ¿no? Sí. Tenemos que entregar ahí. Y después vamos a ver qué encontramos por acá. No sé si vamos a encontrar algo, pero bueno, hemos tenido un viaje interesante. Hemos tenido un viaje interesante, creo. Corto, pero interesante. Aquí está toda la zona de las empresas. Vamos a poner esto para guiarnos un poquito mejor al punto exacto de la entrega. Sí, toda la zona de las empresas acá. Ahí es acá. Buenas, Abram. Por favor, Abram, que llegamos con loco. ¿Dónde te lo dejo? ¿Dónde te lo dejo? Lo dejo por ahí. Vaya. A ver si nos incisionamos. a ver, a ver, a ver un poquito más un poquito más así de costadito tranquilo loco, no se preocupe no se preocupe loco creo que vamos bastante bien tenemos que enderezarlo un poquito pero estamos bastante bien vamos ahí vamos perfecto buenísimo bueno ahora voy a hacer una pausa en el video voy a recorrer un poquito a ver si encuentro algo interesante que no tiene pinta de que vayamos a ver algo de cataratas pero vamos a venir hasta acá y capaz podemos sacar una miniatura por ahí y a ver que se ve desde ahí al extremo del mapa bueno aquí estamos estuve dando una vuelta a algo bastante interesante por aquí a ver si volvemos y tomamos este camino alternativo tenemos un mirador aquí y estamos entrando al parque nacional Iguazú así que vamos a ver que nos encontramos por ahí está la gente ahí en el mapa lo hace todo muy bien así que seguramente hay alguna referencia o algo de las cataratas iban a poner o algo del parque aunque sea tenemos un mirador por allí parque nacional Iguazú Amigo por aquí podemos entrar a Superstar nos abren mirá lokos llegamos lokos vamos a ver las cataratas loco se ve la vuelta ahí mirá ah vos voy a sacar una buena miniatura por acá ah vos vas a sacar una buena miniatura por acá ¡Aquí estamos! ¡Llegamos, perfecto! ¡A rápido el agua! ¿Sacamos la miradora por aquí? A ver... Bueno, eso la saco después. Vamos a ponernos sobre el mirador. Y vamos a terminar el capítulo disfrutando de las vistas. Vamos a ver qué nos ofrece el mirador. Está muy bien. Es un detallazo que haya puesto esto, un gran detalle. Tenemos este modo mirador que lo han incorporado hace un tiempo en el Euro Truck. En distintas partes del mapa, donde hay algo especial, ponemos el mirador. Y bueno, es un gran detalle por parte de los desarrolladores del mapa. Ahora se toma este trabajo de crear este camino alternativo hacia el Parque Iguazú. Y podernos dar esta vista de las cataratas. Así que... Bueno... Por lo menos hemos encontrado algo interesante, ¿no? Digamos, que demuestra... Cuidado por el detalle que tienen los creadores de este mapa. Espero que les haya gustado. Les mando un saludo muy, muy grande a todos. Y con esta vista de las cataratas... Nos despedimos. Chau. Chau.